¿Es cierto que los nódulos que duelen no son cancerígenos y que los malos son los que no duelen? El ginecólogo Tejerina nos aclara esta duda. En general los nódulos no duelen y eso que dicen los nódulos cuando duelen suelen ser benignos y los que no duelen malignos. Pues no es así del punto de vista médico. La mayoría de los nódulos nunca duelen, pero es verdad que algunos nódulos que duelen, que son nódulos que se palpan y es una induración, un nódulo que luego es un quiste de dos o tres centímetros, tiene componente inflamatorio y la duele o incluso tiene hasta zonas de enrojecimiento por un proceso infeccioso. Y ese nódulo que creía que podía ser importante, pues es un quiste sin ninguna importancia. Pero en general los nódulos nunca duelen, tanto buenos o malos. Y que los malignos es verdad, que si duelen es que sean ya tumores avanzados, ulcerados, pero que los nódulos generalmente no duelen. Así que lo que sí que puede ocurrir es que la duela coincidente con un nivel hormonal alto, con unos días antes del ciclo menstrual y que la mama se inflama. Nota una dureza y luego es su propia glándula y no tiene ningún nódulo. Es decir, que los nódulos no suelen doler nunca. Nada más que los que tienen componente inflamatorio o se asocian a veces con mastodinias por problemas hormonales de inflamación de la propia mama. Y que los nódulos no suelen. Y que los nódulos no suelen. Y que los nódulos no suelen. Y que los nódulos no suelen.